¡Suscríbete y activa notificaciones! Poncho Villagómez Vamos a tocar este corrido muy solicitado que se llama Ezequiel Coronado Al estilo de Poncho Villagómez y los Coyotes del Río Bravo Esta versión también hay una versión de con cachorros Creo que esa también la tengo aquí en mi canal Si se gustan verla esa también a ver si voy a ponerle aquí el link Y el enlace de esa versión debajo de la descripción de este video Vamos a sacar esta canción, esta versión, este corrido Ezequiel Coronado en tono de La Mayor Aquí la grabó Poncho Villagómez en La Mayor La grabó acompañada con saxofón La vamos a tocar para que la toques acompañada con saxofón Y también para que la toques acompañada con pudo de acordeón En el estilo más o menos de los Coyotes de Río Bravo, de Poncho Villagómez Como les dije está en el tono de La Mayor en acordeón de Mi Si tienes acordeón de Fa, esta posición sería Si Bemol Si tienes acordeón de Sol, sería Do Mayor Y este vamos a ver como sale y dice más o menos así Bueno pues aquí así la sacamos Aquí va a estar, la saqué ahorita con pura acordeón Ahorita para los que quieran tocarla con saxofón La vamos a tocar con saxofón Más es una partecita que lleva la parte de saxofón Así que vamos a hacerla El primer segmento que vamos a trabajar es este Básicamente estás tocando lo que dice la acción Pero no trae el ropa Muy duro estaba en la seca Las vacas en el corral Bramaban y daban tristeza Toma Pon atención aquí Estamos jalando por fuera o por dentro Esa partecita que hace Hace cuatro veces Una Dos Tres Vamos al principio primero otra vez Esta es la nota que comienza Porque con esta se va a alterar así Una vez más Un pasito No Lo que sigues Esa parte Esa parte Esa parte Esa parte Esa parte Una vez más Bueno Atención al fuegis Estamos trabajando por fuera o para adentro Bueno El principio es Esa parte Esa es la parte Donde ya mete el saxofón Ahí Sin saxofón va a ser así Sería Una vez más Un saxofón Deja que la escucha bien ¿Verdad? 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 ¿Son sax? ¿Sax? 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 ¿Sarías? 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 ¿Sin sax? ¿Sarías? ¿Y luego? ¿Sin sax? ¿Sarías? 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 ¿No es más? ¿Sarías? 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 ¿Sens? ¿Aien del otro? con saxifón, una vez más con saxifón vamos a hacerlo con pura corruina otra vez ahora sigue lo que es el adorno lo que es la introducción vamos a hacer el primer segmento que va a hacer es este es la nota esta que es la nota de mi esta va de mi puedes acabar en esta nota completa o que hay solo una nota singular déjame ver como se escucha aquí va a ser la nota más completa va a ser y luego lo próximo que sigues eso va a ser o aquí estoy bien pueden hacerla con esta nota con esta es lo mismo va a ser una vez más una forma circular solo que sigues el primer adorno que hace esta canción el primer adorno es un adorno que ya hicimos es el adorno que ya hicimos en la introducción así que no hay necesidad de repasarlo deben asegurarme lo que lleva es un adorno que corresponde a primera el próximo adorno que hace es un adorno que corresponde a un adorno de segunda esto va a ser un, dos, tres, cuatro un, dos, tres, cuatro un, dos, tres, cuatro lo van a ser un, dos, tres, cuatro Luego Una vez más Una vez más Después hace un mini adorrito ahí No se alcanza a distinguir al 100% Pero se escucha más o menos como eso 3, 2, 3, 4, 5 Entonces 1, 2, 3, 4, 5 Perdón 1, 2, 3, 4, 5 Esto corresponde a un adorno de primera En su mayoría todos los adornos son los mismos De primera, segunda y tercera Hay una parte donde dice Como que hace una pasadita de primera y tercera Ahí tiene la opción de hacerla En unas partes no las hace En otras partes sí Es una pasadita de primera y tercera Es una pasadita que hacen de primera y tercera No es muy consistente En los adornos en cuestión de igual Todos pero En su mayoría todos son muy similares Con los que ya hicimos más que suficiente Para hacer la canción como debe ser Como les dije ya lo demás se repite La introducción, la música del medio es lo mismo Ya nada más es poner atención A lo que es la terminación La terminación pues Es una terminación Con saxofón Y acorrión acompañado Sería Sería Un, dos, tres y luego cuatro Puedes acabar acá arriba Lo mismo, básicamente Es la octava de arriba 1, 2, 3, 4 Como puedes hacer Hacia adentro 1, 2, 3, 4 Básicamente es todo, gracias Espero que les haya gustado Suscríbanse al canal y échale ganas a la correa Gracias por ver el video Gracias por ver el video